Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo, que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera al entre no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande contra Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diarios Este día no lo recibo por cada domicilio o te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y ya va que es talona Pero soy toro encartada y se van a traer los que me salga ahora Y bien jala Soy tierno y bien Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomos si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que color quieres la caja te gusta plateado de color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expi toleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y está directo conmigo, Cuba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente a toda la gente que mande contra Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diarios Este día no lo recibo por cada domicilio o te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la vaquesta lona Pero soy toro encartada y se van a traer los que me salga ahora Y bien calado Y bien calado Y bien calado Y bien calado Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que color quieres la caja te gusta plateado de color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expi soleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y está directo conmigo, Cuba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago un frente y atoro a la gente que mande contra Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diarios Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la bajesta lona Pero soy toro encartada y se van a traer los que me salga ahora Y bien jala Soy tierno y bien Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomos y nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que color quieres la caja te gusta plateado de color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expi toleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido, me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y está directo conmigo, Cuba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande contra Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y lo haces talonas Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora Y bien calado Estoy tierno y bien Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomos si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalón ¿Qué color quiere la caja? ¿Te gusta plateado de color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expi soleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido, me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y está directo conmigo, Cuba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande en contra de Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres penos que matan diario Este día no lo recibo por cada domicilio o te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y lo bajé salonas Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora Y bien calado Estoy cierto, mi vieja Deje en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que color quieres la caja te gusta plateado de color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expis doleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Que está directo conmigo Coba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande contrarios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diarios Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la bajes a lonas Pero soy toro encartada y se van a traer los que me salga ahora Y bien jala Soy tierno y bien Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomos si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta plateado de color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expi soleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y está directo conmigo, Cuba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande en contra de Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y lo haces talonas Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora Y bien calado Soy tierno y bien Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomos si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que color quieres la caja te gusta plateado del color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expi soleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y está directo conmigo, Cuba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo como quiera Le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande en contra de Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo por cada domicilio o te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y lo bajes talonas Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora Y bien jala Estoy cierra, y bien Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de estromos y nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta plateado de color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus exes doleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido, me llevo un pitido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Que está directo conmigo, Coba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande en contra Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres penos que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la bajas de salonas Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora Y bien calado Estoy siendo mi vieja Deje en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomos y nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta? Plata de color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expertos oleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Que está directo conmigo Coba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo como quiera Le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande contra Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diarios Este día no lo recibo por cada domicilio o te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y lo bajé salona Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora Y bien calado Soy tierno y bien Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de estromos y nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta plateado del color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus exes doleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido, me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Que está directo conmigo, Coba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente a toda la gente que mande contrarios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diarios Este día no lo recibo por cada domicilio o te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y bajas que salonas Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora Y bien calado, soy tierno y bien Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomos si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quiere la caja? ¿Te gusta? ¿Plateado del color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus excesos leros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido, me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Que está directo conmigo, Coba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme para abajo, que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande contrarios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres penos que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y baja que salona Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de estromos y nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta? ¿Plata del color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus excesos leros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Que está directo conmigo, Cuba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme para abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande contra Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Quien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la bajas de salonas Pero soy toro encartado y se van a traer lo que me salga ahora Y bien cala, hasta el cielo y bien cala Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomos si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta? ¿Plata del color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expertos leros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido, me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Que está directo conmigo, Cuba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente a toda la gente que mande en contra de Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diarios Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y bajas que salonas Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora Y bien calado Soy cierre, muy bien Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta? Plata del color dorado No se te olvide en el viaje llevando el mes Go away, go away Let me go, let you go Deserve in my life Go away, go away In the night of the life of my life Let my life Go away, go away Let me go, let you go Deserve in my life You know the dark of the night The bright and all the stars I wanna see you rise, I wanna see you rise, I wanna see you rise Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido, me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y está directo conmigo, Cuba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo, que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande en contra Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres ceros que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y bajas que salonas Pero soy toro encartada y se van a traer los que me salga ahora Y bien calado Soy tierno, mi vieja Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta plateado del color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expertos de rock Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y está directo conmigo, Cuba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande contra Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y lo haces talonas Pero soy toro encartado y se van a traer lo que me salga ahora Y bien calado Estoy tierno y bien Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomos y nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que color quiere la caja te gusta plateado del color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expi toleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y está directo conmigo, Cuba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente a toda la gente que mande contra Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diarios Este día no lo recibo por cada domicilio o te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la vaquesta lona Pero soy toro encartada y se van a traer los que me salga ahora Y bien jalado Y bien jalado Y bien jalado Y bien jalado ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¿Qué color quiere la caja? ¿Te gusta plateado del color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expi toleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Música Ya con esta me despido, me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y está directo conmigo, Cuba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Música Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo, que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entre, no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande en contra de Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso, que vale alto precio y lo haces talonas Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora Y bien jala Soy tierno y bien Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomos si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quiere la caja? ¿Te gusta? ¿Plata de color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expes doleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido, me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Que está directo conmigo, Coba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entre no traigo más nada Yo solito le hago frente a toda la gente que mande en contra Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diarios Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la va que es talona Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora Que bien jala, soy tierno que bien Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quiere la caja? ¿Te gusta? ¿Plata del color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus exesoleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido, me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Que está directo conmigo, Coba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme para abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente a toda la gente que mande en contra de Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo por cada domicilio, te haré una ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y bajas que salonas Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora Y bien calado, soy tierno y bien Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de estromos si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta? ¿Plateado del color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus espíritus doleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido, me llevo un pitido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y está directo conmigo, Cuba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande contra Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres penos que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Y dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la bajas de salonas Pero soy toro encartado y se van a traer lo que me salga ahora Y bien calado Soy tierno y bien Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de estromos si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que color quieres la caja te gusta plateado de color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expi soleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y está directo conmigo, Cuba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande contra Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la bajas de salonas Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!